... Mirar, imaginar, pensar, pintar... ...ese es el objetivo que cada mes de agosto persiguen... ...los alumnos del curso de pintores pensionados... ...la beca de paisaje que organiza la Real Academia de Historia... ...y Arte de San Quirce y que trae a Segovia... ...a jóvenes artistas de todas las facultades... ...de Bellas Artes de España... ...además de un alumno de la Escuela de Arte de Segovia... ...y todos con la misma aspiración... ...acercarse a la belleza de la ciudad durante tres semanas. El curso cuenta este año con un total de 16 alumnos... ...que trabajan a diario en sus lienzos bajo la atenta mirada... ...y los consejos del director domiciano Fernández Barrientos... ...y el académico Carlos Muñoz de Pablos... ...todo coordinado por Juan Manuel Moreno Juste... ...mientras que Fernando Herranz Solís se encarga de la producción. Todos ellos dispondrán hasta el 21 de agosto... ...para acercarse al paisaje de Segovia... ...y de algunos municipios de la provincia... ...pintando libremente en sus calles y plazas... ...y utilizando también los talleres del Palacio de Quintanar... ...que es además la residencia de los pensionados. El curso incluye este año cuatro actividades abiertas al público... ...cuatro veladas que habrán contado... ...con la presencia del experto en paisajes sonoros Carlos de Ita... ...la artista plástica Eloisa Sanz... ...el poeta Luis Javier Moreno y el pintor Mont Montoya. Conseguirán los alumnos captar este año la esencia de la ciudad... ...los resultados a tanto esfuerzo en la exposición final... ...que tendrá lugar del 16 al 21 de agosto... ...en las alas de la Alhóndiga.